La comunidad universitaria de la UNCE protagonizó un abrazo simbólico convocado por el Consejo Superior, en consonancia con las acciones que se desarrollaron en todo el país a través de la marcha federal universitaria. El momento central del acto fue la expresión simbólica del abrazo, mediante la invitación al público presente a levantar en alto un libro que representa la convicción de toda la comunidad, el poder de las palabras para unirnos y fortalecer nuestros lazos y sobre todo el poder transformador de la educación pública argentina, modelo único en el mundo. Además de la presentación musical de Chacarera del Estudiante, interpretada por quien fue alumno de la UNCE, emocionó con sus estrofas al público presente. Fue una jornada donde miles de santiagueños, docentes, estudiantes, científicos, investigadores, agrupaciones sociales y gremios docente y no docente se unieron en la necesidad de defender nuestro sistema de educación superior, uno de los derechos más importantes que supimos conseguir.